Toda nunca cuesta y se la damos en 3, 2, 1, 10 Uy, le gritan porque tiene actitud A mi me gritan porque tengo más virtud Mi grito es para cuidar como el de Evo Arcuch Como el de Evo Arcuch es lo que dice el sur Dicen que me gritan loco porque tengo virtud Pero eso no está perfecto No me gritan porque tengo virtud Sino porque conocen mis defectos Conocen tus defectos Con esas actitudes porque no puedes Resumir ni tus virtudes ¿En quién te he desgraciado? Al mi marido imagínate a ti ya te he ganado Jugar con mi nombre ese es un recurso básico De acuerdo, toco la excusa que soy muy clásico Porque luego tú lo aprendes Y no tienes virtudes, solo ellos me defienden Ellos te defienden, pues bueno, te defienden antes Pues ahora ya te va de complicarte Y claro que tu nombre es como jugar Porque es como el participante Como el participante Yo te van adelante Loco no me ganas ahora ni antes Pero este loco llegado al 100 No me ganas así tengas tú son 10 Con el primer minuto gané este raperito No necesito ni tomar el libro Y en la batalla me siento como Buki Pues lo dejo fuera volando bajito Volando bajito lo que dice este memo No se escucha nada, ese es tu trueno Luego yo te guardo porque tengo la esencia Y te gané, te he quitado tu experiencia Yo ya le gané este rapero Sí, porque eres un cosero Para eso le ganas a mi compañero Mejor subía y atribuyó como en sus diseñeros En sus diseñeros Es un animador No, pero eso es lo que dice este memo Este memo yo te como BITCH Piensa ganar con ese ritmo Si no suma tábico contra mi Te he quitado tu punya Adiós Tenerif ir